Hola Carlos. Hola Caterine, ¿cómo estás? Estoy muy mal. ¿Por qué? Porque tengo clase de matemáticas hoy. ¿A qué hora tienes clase de matemáticas? Tengo clase de matemáticas a las 11 de la mañana. ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase favorita es la clase de arte, ¿y tú? Mi clase favorita es la clase de computadoras. Hasta mañana. Adiós.